Yo sé que volveré a verte, luchando como ayer, que ningún barro te puede contigo. Sé que pronto volverás con más fuerza y dignidad, teniendo aún más claro quién es tu enemigo. En la calle se te espera, y aunque esto ya no es lo que era, aunque da alguna trinchera. Compañero, compañera, aunque da alguna trinchera. Compañero, compañera. Compañero, compañera. Yo te entrego el mío amigo, en la calle se te espera, y aunque esto ya no es lo que era, aunque da alguna trinchera. Compañero, compañera. Aunque da alguna trinchera. Compañero, compañera. Compañero, compañera. Compañero, compañera. Yo sé bien que con tu sangre vas marcándome el camino. Camino de gucha que sé que yo sigo Sé que no podrán cortar tus alas para volar Volando bien alto me iré contigo En la calle se te espera Y aunque esto ya no es lo que da Aunque da alguna trinchera Compañero, compañera Aunque da alguna trinchera Compañero, compañera Yo sé que nada ha cambiado por más que lo han intentado Te siento en la barricada Luchando junto a mí Y ahora estoy emocionado Pues por fin ya me han soltado Han sido tantos años esperando por ti Y ahora que te encuentras fuera Y ves que esto Esto ya no es lo que da Aunque da alguna trinchera Compañero, compañera Aunque da alguna trinchera Compañero, compañera Pero aunque da alguna trinchera Compañero, compañera Compañero, compañera Compañero, compañera Lo que es lo que nos da Pero aunque da alguna trinchera